Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un desempaquetado spray de productos muy económicos de AliExpress de la oferta vuelta al cole. ¡Comenzamos! Bueno, estos son, vamos a hacer un desempaquetado rápido de productos que he comprado muy económicos de la oferta vuelta al cole de AliExpress. Estos productos creo que van desde 2 euros y el más caro creo que ha sido 15 euros, lo que no, no, lo que me ha costado. Vamos a abrir ya el primer paquetito a ver qué es lo que nos trae. El primero estamos viendo aquí un altavoz de la marca Astroma, el modelo Trix. Este creo que me salió por 11 euros y algo. Este sí lo veremos y haremos un bozo y review en el canal de este producto. Aquí vemos otro paquetito. Estos son unos auriculares Bluetooth de la marca Monster, como estamos viendo aquí. Estos también me han costado muy económicos. Estos creo que salieron sobre 8 euros y algo. También lo veremos más detalladamente en el canal. Aquí tenemos otro paquete. Estamos viendo aquí, esto es una bolsa. Esta bolsa creo que me costó 2 euros y algo. Es una bolsa para llevarlo en la mochila y demás. La verdad es que tiene una buena capacidad de color verde. Tiene algunos bolsillos extras aquí, como estamos viendo. Va a llevar móvil y alguna cosa más. Y demás. Creo que es eso, costoso por el ojero y algo. Y estos son una especie de pasamontañas. Me costaron los dos, creo que han sido 1,99. No han llegado ni los dos ni a 2 euros. Son de estos de color militar, de color camuflaje. Vamos a abrirlo. Son pasamontañas de estos para ponerlo en el cuello, como estamos viendo aquí. Y el otro, pues igual. Vemos otro paquete. Vamos a abrirlo, a ver quién los trae aquí, en este. Este es otro bolso. Este creo que me costó sobre 3 euros. Había también de colores surtidos. Está hecho en tejido impermeable. Tiene aquí para que nos lo colgamos. Bolsillo. La verdad es que yo creía que iban a ser de peor calidad, pero... No este en concreto. No parece... No parece... Muy malote. Vemos por dentro. Vamos a poner la marca. Bueno, lo dejamos a un lado. Seguimos sacando otro paquete. Estos son unos soportes para auriculares. Ya de esto hice un vídeo en el canal. Vemos que más... Aquí tenemos otro... Otro paquetito. Vamos a abrirlo. Esto la verdad no sé qué es lo que es. Estos son... Un soporte para los... Los mandos que... Como vemos, vienen rotos. Vemos aquí que... Que este viene roto. Esto me costó sobre 3 euros y pico. Pero vemos que... Que está roto. Así quedaría el soporte para estos mandos. Esto que se lo dejaríamos caer. Así como estamos viendo lo que es el... El mando. Es una pena que haya venido roto. Porque la verdad que no es feo del todo. Y... Y queda bien. Para dejar nuestros... Nuestros mandos. Pues abrimos. Continuamos con el... Aquí tenemos otro... Otro paquete. Vamos a abrirlo. A ver qué es lo que es. Lo primero que vemos son unos auriculares... Bluetooth de la marca Nenovo. Estos auriculares creo que han costado 2,9. Haremos un vídeo de ellos también en el canal. A ver si merecen la pena. Tenemos aquí otro... Otro paquetito. Este es un ladrón que vemos que tienen 2 tomas. Y también tiene aquí lo que es para... Para ponerlo 2 puertos USB. La calidad del plástico es regular. Y aquí vemos que también tiene un LED. Este ha costado 1,99. 2 euros. Este es el ladrón. Para ir cargando 2 productos. Sobre todo yo lo he comprado por los puertos USB-C. Los puertos USB-A. Para poder cargar... Algunos productos y demás. Continuamos. Aquí tenemos una práctica mochilita. Vamos la mochilita como es. Esta mochila ha costado... Vemos por dentro como es. Y esta creo que no ha llegado ni a 3 euros. Vemos que aquí tiene otro bolcillito. Con otra cremellera. Y para meter... Algunos productos y eso... Nos puede valer. Vamos a abrir ahora este paquete... Pequeñito. A ver qué es lo que es. Esto es un... Un micrófono que he comprado para la... La cámara... La GoPro. Es un micrófono... Para cuando voy haciendo Motoblog... Ponerlo lo que es en la cámara. Y esto meterlo dentro del casco... Para poder... Poder funcionar. Vemos el micrófono. A ver qué tal se comporta. También muy económico. Esto costó 1,99€. A ver qué tal es. Es rígido. La verdad que me gusta. Porque tiene... Tiene cuerpo. Y para hacer Motoblog... Esto es lo que yo quiero hacer. Me puede valer. Cogemos... Aquí otro... Otro paquetito. Vamos a abrirlo. A ver qué es lo que nos traen este. Aquí vemos que es un... Un bolso para meter cables y cargadores y demás. Vamos a ver cómo... Vemos... Como es el bolso... Aquí para poner cargadores, cables y demás. Y después tenemos estas separaciones para... Para ponerlo aquí por dentro a... A nuestro gusto. Este bolso... Para tener todos los cables ordenados y demás. También costó... Ha costado muy barato. 2€. Es el dibujito que nos traen. Y para tener todos nuestros cables y cargadores ordenados. Vamos a ver qué más nos trae este paquete. Esto es una... Una lámpara. Una lámpara. Vemos aquí la lámpara, lo que nos trae. Es una lámpara de leg, de sobremesa. Como estamos viendo aquí. Aquí trae un botón, un interruptor. Le damos y trae este cable. Para cargar lo que es la... La batería. Tiene un interruptor. Vemos que ya... Se ha enchufado. Esta lámpara, la verdad que también me costó... Muy económica. Vemos la... La luz que nos... Que nos trae. La veremos también más detenidamente. A ver si merece la... La pena. Tiene varias intensidades. ¿Veis? Y la apagamos. Bueno, aquí tenemos otro... Otro paquetito. Vamos a abrirlo. Ya lo tenemos aquí. Es un... Un juego de pistolas para la... Los Joy-Con de la Switch. Para los juegos de... De tiro. Vemos como... Como viene. Esto lo probaremos más a fondo. Aquí ponemos los Joy-Cons. Bueno, vamos a seguir. Vemos aquí una fotografía. Como se colocan los... Los Joy-Cons. Para jugar en nuestra... Nintendo Switch. Y aquí... ¿Qué más nos trae? Aquí vemos que es un auricular... Bluetooth. Color blanco. Para contestar... Llamadas y demás. Esto me ha costado muy económico. 1,79. 1,79. Esperemos que... Que funcione. Y lo probaremos también. En el canal. Ya estamos aquí en el último... En el último paquete. Esto creo que también es una... Una lámpara. Y es una... Una lámpara. Con batería. Para... Viene con este soporte imantado. Para ponerlo en... En los muebles. Vemos el interruptor. Vemos la... La luz que nos trae. Esta lámpara creo que ha costado... Sobre 6 euros. Tiene varias... Varias intensidades. Y también nos trae lo que es el... Lo que es el mando a distancia. Vamos a seguir viendo... Más cositas. Y ya esto es lo... Es lo último. Esto es una... Una barra de... De sonido. También de la marca... Leco. La marca creo que es de... De Lenovo. Para un... Televisor que la verdad que suena mal. Tiene bluetooth. Y de esto haremos también... Lo que es un... Un... Aquí tenemos... En español. Tiene una potencia de 6 vatios. La corriente de entrada en 1300 miliamperios. Voltaje de entrada. Entrada auxiliar y bluetooth. Y el tamaño y demás. De esto haremos también una prueba. Esto creo que es el producto más caro. Que ha costado sobre el 14 euros. Veremos a ver qué tal... Qué tal funciona. Y esto es todo lo que os puedo traer hoy en el... En el canal de productos súper económicos de Aliexpress. De la oferta... Eh... Vuelta al cole. Un desempequetado a lo bestia. Espero que os haya gustado. Darle un fuerte like. Suscribiros al canal. Contra más suscriptores. Más posibles de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta otra.